Gustavo Petro Urrego, el señor presidente de la república ha designado al ex paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz si señores, como gestor de paz esto no ha caído bien, obviamente no ha caído bien por el tema de que Salvatore Mancuso tiene muchos delitos en su contra muchas investigaciones, tiene un prontuario bastante amplio y para algunos no representaría como la figura de gestor de paz para otros si, bueno, divididas las opiniones entonces, el presidente Gustavo Petro aseguró esta mañana que el ex jefe paramilitar condenado Salvatore Mancuso será gestor de paz a través de su cuenta de twitter, el jefe de estado escribió dijo Gustavo Petro en sus cuentas de twitter el proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad las haciendas entregadas en parte se ha perdido en manos del estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados dijo Gustavo Petro y agregó también que para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz el pasado mes de mayo Petro se refirió sobre las declaraciones del ex jefe paramilitar ante la justicia especial para la paz G donde agregó su versión sobre la presunta participación de políticos y empresarios en la expansión del paramilitarismo en Colombia en ese momento el presidente Petro invitó a otros antiguos jefes del paramilitarismo a seguir el ejemplo de Mancuso quienes fueron integrantes de las AUC a cerrar el proceso de paz abierto con el gobierno garantizando el cumplimiento de los acuerdos allí logrados asimismo el mandatario Gustavo Petro aseguró que el gobierno buscará que la justicia la reparación a las víctimas y la verdad sean camino de la reconciliación nacional esa es la información entonces Gustavo Petro designó a Salvatore Mancuso como gestor de paz a mí en lo particular no me gusta mucho la idea pero si se trata de que con esto podemos tener un respiro en cuanto a seguridad un respiro con el tema de la violencia podemos estar un poquito tranquilos pues que le haga a ver como resulta a ver que podemos sacar de esto ojalá sea así obviamente hay otros sectores u otros políticos que no están nada de acuerdo con esto como es el caso de este señor como es el caso del señor Álvaro Uribe Vélez que no está nada de acuerdo con esto acá está bueno esta fue la redacción la reacción del señor Álvaro Uribe Vélez sobre esta designación dijo a través de Twitter el proceso de mi gobierno desmovilizó aproximadamente 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso que el presidente lo nombre de gestor de paz no importa lo grave es que mienta que haya discriminación deberían dar el mismo estatus a otros como Jorge 40 con 19 años de cárcel advierto no lo conozco a ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan dijo el señor Álvaro Uribe Vélez sobre esto entonces está pidiendo básicamente que Salvatore Mancuso presente las pruebas de lo que ha dicho en contra de el expresidente Álvaro Uribe Vélez pero también mi gente que dijo el ex excomisionado de paz el excomisionado de paz sobre esta situación dijo abro comillas los gestores de paz históricamente se han nombrado en procesos a personas que tienen un trabajo social y un trabajo de paz no a una persona como a Mancuso con 70 o millares de delitos encima y con un prontuario agobiador me parece que es una medida que no se relaciona con lo que históricamente ha sido los gestores de paz no me parece que haya la autoridad moral ni ética para prestar ningún apoyo en el proceso de paz un delincuente de esta magnitud y de esta proporción señaló el excomisionado de paz Camilo Restrepo siguiendo con más reacciones que dijo la iglesia pasemos acá la imagen ahí está el monseñor que dijo entonces en la iglesia abro comillas que dijo la iglesia el país necesita que se unan todas las voces las experiencias que se unan todas las fuerzas que se han hecho históricamente para lograr avanzar hacia el logro que es crear condiciones de vida digna en territorios que han sido profundamente vulnerables sectores que requieren que les conozcan sus derechos porque han sido victimizados y en personas que requieren también reconocimiento de toda su dignidad dijo el monseñor Héctor Fabio Henao referente a este mismo tema de designación de Mancuso como gestor de paz bueno mis amigos esa era básicamente la información que les quería presentar referente a esta designación como les decía al principio varias reacciones unas a favor otras en contra ustedes también que dicen dejen ahí sus comentarios opinen sobre esto les parece acertado o no acertado la designación de Mancuso como gestor de paz ahora con el gobierno de Gustavo Petro dejen sus comentarios y sus opiniones y sus